Ahora, para toda la gente de Chimbote y la gente de Radio Nova Viene el sabor, el swing de la culebrística Así que muévete, muévete Y quien dijo que yo no cantaba Me toca a mí Y esto va para todos los piratas Sa, 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 moviendo el bolito, sa, sa, sa Moviendo el bolito, sa, sa, sa Tumba, tumba, tumba tu cuerpo pa' arriba Vamos con un lado, pa'l otro, pa' atrás, pa' adelante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando Con ese cuerpito que más te giras, no Yo tengo una culebrística Y va por una barística Yo tengo una culebrística Y va por una barística Ella me dio el teque exótico Yo ya que no te cometo el cítico Ella me dio el teque exótico Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebritica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebritica Y ya tengo una culebritica, iba por una barística Ya tengo una culebritica, iba por una barística Ella le dice que es cítico y ella es genótico, mejor que es óptico Ella le dice que es cítico y ella es genótico, mejor que es óptico Sa, 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 moviendo el cuerpo, sa, 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 moviendo el cuerpo, sa, sa, sa Toma, toma, toma tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, con un lado, pa' el otro, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando Con ese cuerpo que va a tener girando Ay, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando Con ese cuerpito que va a tener girando Y ya tengo una culebritica, iba por una barística Yo tengo una culebritica, iba por una barística Ella le dice que es cítico y ella es genótico, mejor que es óptico Sa, 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 moviendo el cuerpo, sa, 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 moviendo el cuerpo, sa, 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 sa Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebritica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebritica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebritica Yo tengo una culebritica, iba por una barística Ella le dice que es cítico y ella es genótico, mejor que es óptico Ella le dice que es cítico y ella es genótico, mejor que es óptico Y las manos arriba, arriba las manos que son de las palmas ¡Aguanta, boladito! Y continuamos, boladito Y nos vamos por todo el Perú Con el Grupo Cinco ¡Claro! ¡A la chichicón de Perú! ¡Y la gente no! ¡Ahí! Aquí estamos en lo más reciente, el ultimito Grupo Cinco ¡A la chichicón de Perú!